Y Ecuador, la coordinadora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional ADN, Valentina Centeno, ha acusado a la vicepresidenta Verónica Abad de ser la figura más desleal dentro del gobierno. Luego de que Abad presentara una denuncia contra el presidente Daniel Novoa por supuesta violencia política de género. Según Centeno, esta acción carece de fundamentos y representa un intento de desestabilizar al gobierno, atentando contra la democracia. La legisladora afirmó que la vicepresidenta, en lugar de cumplir con las funciones delegadas por el presidente, está conspirando para destituirlo. Una maniobra que atribuye a la influencia de la vieja política y sus aliados. Y no es lo contrario, señora... ¿Cómo se llama esta señora? Hasta el nombre se me va, Valentina. Manavita. Pero los centenos no creo que sean manavitas. Bueno, en total, no nos interesa el origen. Pero sí es importante que usted sepa, señora Valentina, que quien primero atentó contra la democracia fue el señor Novoa. Al no dejar que Verónica Abad entre en sus funciones, en la vicepresidencia para la que fue electa, y la manda donde hay guerra. ¿Eso no es violencia política? Pregunto nada más. Vamos a mirar. La vicepresidenta, hace pocos días también, la persona más desleal de este gobierno, la actual vicepresidenta, presentando una denuncia por violencia política de género, sin fundamento alguno en contra del presidente, una conspiradora completa, que además atenta a la democracia, a los principios democráticos al intentar destituir a un presidente de la república, y más aún siendo ella la vicepresidenta, que debería ser la persona más leal al presidente, que debería de cumplir su función, que tal como dice la constitución, es aquella que el presidente le delegue, pero más bien está conspirando y buscando destituir al presidente y atentar contra la democracia. ¿Pero ella conspira sola, señor presidente? Bueno, nosotros sostenemos que ya no debe estar sola, debe hacerlo junto con sus aliados de la vieja política, y realmente es reprochable, como ecuatorianos deberíamos de preguntarnos. El pilar fundamental de una democracia es que el gobernante pueda culminar su mandato y que además todo su equipo, sobre todo su vicepresidente, le guarde lealtad, por favor. No que esté conspirando en contra de él, además, sin fundamento alguno, porque no existe tal violencia política de género, si el presidente lo que está haciendo es otorgándole las funciones que le corresponden en el plano internacional. Violencia política de género es menoscabar las funciones de una persona agredida, ¿no? Acá no se están menoscabando ni una función, se le están otorgando funciones y más bien debería ella comentar e informar cuáles son los resultados de esta gestión. Pero para nosotros es reprochable que se intente destituir al presidente como una medida más de la vieja política y de nuestra oposición para desestabilizarlo al presidente. Pero la última palabra lo tendrá el Tribunal Contencioso Electoral, donde también está en disputa. Así es, lo tendrá que resolver el TCE, pero nosotros vamos a estar muy vigilantes y vamos a ser muy críticos, porque como además jóvenes creo que no es necesario incluso ni explicarlo, ni es muy complicado de entender un principio fundamental de la democracia es poder permitirle al presidente de la República cumplir con su mandato. Y además, si lo está haciendo bien y está demostrando que está llevando el país a mejores días, que estamos caminando con más seguridad, con más empleo, que tenemos más estabilidad fiscal, que sea incluso... Centeno subrayó que la denuncia de Abad no tiene justificación, ya que el presidente no ha menoscabado las funciones de la vicepresidenta, sino que le ha asignado responsabilidades en el ámbito internacional. ¿No es intentar desestabilizarse uno mismo cuando a su mano derecha la manda a otro lado? Hágame serio. ADN considera esta denuncia como un ataque directo a Daniel Novoa, respaldado por quienes temen competir de manera limpia y democrática. La bancada oficialista se comprometió a estar vigilante y crítica, asegurando que respetarán las instituciones encargadas de resolver el caso, pero advirtió que no permitirán que se desestabilice el mandato presidencial. Vamos a mirar. La asambleísta independiente, Sofía Sánchez. A ver, vamos a mirar. Hay corte, ¿ah? Porque ahí creo que termina. Y empátenle lo que voy a decir. ADN, sus amiguis y su gente, yo no sé hasta dónde van y qué quieren hacer. Pero aquí hay algo importante, ecuatorianos. ¿Qué le están desestabilizando el gobierno? Él mismo se está desestabilizando, pues. Ya, señor, pida la licencia cuando vaya y deje la Verónica Abad para encontrar. A ver si van a hacer eso. Pregunto. ¿Van a hacer eso? Si van a hacer eso, les aplaudiré. Pero si no lo van a hacer, entonces los golpistas son ustedes. Así de simple. Al César lo que es del César. Y al Dios lo que es de Dios. No se olvide. Suscríbase ahora. Y hágase premium. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal. Y mantente informado. Siempre estamos aquí. Para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro. La verdad sin temor.